Quiero como a nadie, en esta vida corazón Ya no me mata la tristeza porque estoy viviendo Acompañado de la chica que no estoy saliendo Ya no me mata la tristeza, no soy compañera Porque ya tengo la mujer más bella de este mundo Soy tuyo, 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 solamente tuyo, dulce amor Quiero como a nadie, en esta vida corazón Soy tuyo, 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 solamente tuyo, dulce amor Quiero como a nadie, en esta vida corazón Soy tuyo, 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 solamente tuyo, dulce amor Quiero como a nadie, en esta vida corazón Soy tuyo, 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 solamente tuyo, dulce amor Quiero como a nadie, en esta vida corazón Eres tú la que domina, la mujer que domina La que me contamina, tus besos me domina Quisiera tenerte a mi lado toda la vida, mi dulce amor Eres tú la que domina, la mujer que domina La que me contamina, tus besos me domina Quiero como a nadie, en esta vida corazón Quiero tenerte a mi lado toda la vida, mi dulce amor Yo comiera vivi a mí, en esta vida corazón Y en esta vida corazón Soy tuyo, 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 "'の好き%....'' Soy tuyo, 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 tuyo,**